y está entrando al mundo de los hombres naturales oye bien y ahí hablan de cualquier clase de ángel no solamente de los ángeles caídos sino de los ángeles entienda esto la biblia dice que si un ángel viene del cielo predicando otro evangelio mira si tú tienes poder y tú tienes autoridad tú puedes aprender a ese ángel y decirle vamos a decir anatema 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 yo no quiero decir la palabra maldito ok, sí, yo no creo que lo que sea ya, 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 ya pero lo importante de esto, hermano que si un ángel un ángel un ángel yo quiero que usted entienda el poder que está depositado en nosotros que si un ángel viene del cielo lo dice el de abajo se había perdido muchísima batalla con nosotros Dios de la semana está a punto de volverse el mundo Él no ataca cuando se le meten dos o tres demonios pero mire nuestra es la victoria la Biblia dice que ni los ángeles está poniendo los que se mueren ni principados no los principales ¿Usted entiende eso? ¿Usted ve que usted se reclama solo? ¿Usted ve que usted se reclama solo? ¿Usted ve lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que si un grupo principados son demonios principales son demonios que tienen grado son demonios que tienen grado que tienen en grupo contra ti tú tienes autoridad para reprenderlo si tú sabes que la gloria de Dios está en ti hay paz hay tranquilidad no hay nerviosismo no hay ataque al corazón no hay depresión no hay angustia no me sigo espantando de mi sombra porque todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra lo especial lo maravilloso que somos nosotros ni principal ni potestades ni potestades no importa el poder del diablo que el diablo tenta ustedes están queriendo a este mensaje yo veo a ustedes así como que me miran y algunos de ustedes están mirando el teléfono lo que faltan cuatro minutos pero antes que lleguen esos cuatro minutos yo quiero decirte que ustedes más poderosos que los andres que cualquier potestad que venga contra ti contra cualquier diablo que se levante tú tienes el sello del espíritu santo y la biblia dice que todo lo que le pidieres al Pablo no dudas no dudas que leyendo y dígale a la persona que está a su lado tú eres más poderoso que lo que tú te imaginas tú eres más glorioso que lo que tú te imaginas tú eres más de lo que tú te puedes imaginar la gente te ha dicho que tú no vales nada pero en el cielo se habla bien en el cielo se ha mencionado tu nombre y se ha dado autoridad contra la serpiente comerá cosas moltíferas y no te harán daño se levantarán contra ti del este del oeste del norte y el sur y nada podrá estar delante de ti la biblia dice hablando a Dios diciendo a Dios nadie te hará frente la palabra la palabra que declaro para el 17 nadie que hará frente esa es la palabra no que yo preparé pero yo con mi pensaje faltando tres minutos y como es el texto que Dios pone en mi mente yo declaro que nada sin nada puede venir contra ti sin nada no puede venir contra ti que te hará frente no puede venir tú eres victorioso tú eres poderoso tú eres grande tú eres especial tú eres maravilloso tú eres el índice a los ojos de Dios que importante tú eres el Dios unir en el calvado Dios te bendiga Dios te guarde vamos a orar falta un minuto un minuto